No, no, no Ya caes Para A ver, a ver, pala, pala Tomaste? Ya sé ¡Qué paciencia, hombre! ¿Qué es lo que tiene paciencia? ¡Mir bien! ¿Paciencia tiene? Tapa por tapa y... ¡Pasto por pato! ¡Concentra bien sin mirar, hombre! ¡Pasta que saque la lengua! ¡Vamos! ¡Ole, Pavo! ¿Se puede poner, Pavo? ¡Se puede poner, Pavo! ¡Espina por espina! ¡Ahí está, ahí está! ¡Uy, uy! ¡Ya va! ¡Ah! Esa sí es tan suena Ah, no, ni un cuenta Será lo que decimos Lo que hacen Yo me gusta su paradita Dos manos de mí sin voz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.